buenos días buenos días andamos por acá muchachos gracias por acompañarnos gracias gracias muchachos del mariachi muchísimas gracias otra bonita sorpresa andamos por donde don julio dígales el festejado así sí 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 y ya estamos a punto de iniciar desde temprano limitación de verdad de corazón a la marisa tradicional se agradece a su gente que sigue a chilo de verdad nos sentimos contentos porque tiene compromisos con san rafael también andele estamos aquí en chumbítaro así iniciamos vamos a buscar a donde este custodio custodio de la cruz gracias a su hija que nos hizo la cordial invitación a luisa luisa y familia que está por allá por eeuu pero no recuerdo el lugar creo que para por texas florida bueno vamos a vamos a buscarla vamos a buscarla a ver que a ver si encontramos a don custodio vamos a preguntar a ver dónde está ya ven que por aquí son zonas remotas donde no hay señal amigos tenemos que instalar nuestra antena instalar todos ahí traemos aquí este camarada que le pedimos de a favor que nos ayudará con la antena mira y si ándele 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 a la familia de la cruz usted si sabe usted de aquí donde vive o viene de los llunares estáis y unares para que nos inviten unos refrescos al rato patrón aquí tenemos andamos por chumbítaro muchachos acá en el municipio de san lucas donde no digo dónde es el lugar donde vamos a la sorpresa no nos gusta todo el tiempo caminar poquito para que se vayan conectando ahorita ya llevamos más de 5 mil personas conectadas hay saludos a todos los compartan compartan eso porque aquí a tacho le gusta tener como 10 mil verdad tacho tacho martínez originario un cantante muy muy perrón del buen amigo tachito que me gusten como están Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Dile algo a Martita. Que Dios me perdone todo el tiempo. Y que venga a ver y dile. La quieres mucho, papá. Que la quiero bastante. La quiero mucho. Imagínate a Juanas chiquitas, esas están allá en Taylo. Todas las quiero mucho, papá. A mi hija y a mi corazón. Sí, papá. Así es. Berta Navarro, dice. Saludos, dice. ¿Quién me manda saludos? Abeja, no más dice. Mi cuñada, gracias. Saludos para toda la familia. Mi cuñada. Ok. Pues así es, muchachos. Saludos y bendiciones para toda la familia de La Cruz. Aquí nos encontramos en su humilde hogar. Desde Chumbítaro, en el municipio de San Lucas. Acá en el estado de Michoacán, México. Les comento que solamente traemos una pequeña serenata. Alrededor de 45 minutos, una hora. Esta se lo manda este bonito detalle. Su hija, Luisa de la Cruz y familia. Si alguno de ustedes gusta que nos quedemos otro ratito más. Con mucho gusto nos podemos quedar. Algún familiar de Don Custodio. Márcanos directamente vía WhatsApp a nuestro número. Y nos podemos poner de acuerdo. Para quedarnos otro ratito más. Es un buen tiempo viviendo, que ya está solo allí esperando. Pues así es. Y el gatito se salga. Quienes tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos, es que creció por el siglo, contra la vida y mi conmigo. Mi ojo, mi querido viejo, ahora ya camina el cerdo, como perdonando el viento. Mi ojo y tu sangre y mi amor, soy tu silencio y tu viento. Mi ojo y tu sangre y mi amor, soy tu silencio y tu sangre. Mi ojo y tu sangre y mi amor, soy tu silencio y tu sangre. Mi ojo y mi querido viejo, ahora ya camina el cerdo, como perdonando el viento. Mi ojo y tu sangre y mi amor, soy tu silencio y tu tiempo. Mi ojo y tu sangre y mi amor, soy tu silencio y tu tiempo. El aplauso fuerte que se escuche para el cumpleañero para Don Custodio de la Cruz. Que viva Don Custodio, que viva, que beba y que invite Don Custodio. Pues ahí está una salud muy especial, de parte de toda su familia, de sus hijas, de sus hijos, de los que se encuentran radicados en la Unión Americana y de los que se encuentran aquí. De parte de las familias que hoy acompañan a la familia de la Cruz, pues bueno, felicitando enormemente al cumpleañero. De parte de los nietos que vienen de la Unión Americana, compadre, ¿de dónde vienen? A ver, díganos, por ahí. ¿Directamente desde California, compadre? Órale, pues, ahí están los saludos especiales para todos los nietos, mis nietos y agregados, compadrito. Por ahí yo ya veo a alguien, por ahí agregado, compadre. ¿De dónde nos acompaña? ¿También de California? Órale, pues, ahí están los saludos especiales. Bien, pues, queremos también... Juanita Peñalosa, le manda saludos. Todos los que están conectando por ahí, con mi amigo Chiro, por ahí, si quieren mandar un saludo para su gente que nos está viendo, también vamos a enviarle sonido. Alguien que esté cumpleaños también, no vamos a dejar de ser perdido por ahí. Estamos en tiempo de San Rafael Custodio, que era el nombre del arcángel, ¿verdad? Entonces, por eso don Custodio hoy festeja exactamente su cumpleaños por los ángeles custodios que existen. Enhorabuena, felicidades, a ver el aplauso bonito de todos los presentes. Don Custodio, siéntase feliz y muy complacido, mire, con el María de Santa de Sila, la verdad, nos venimos con mucho gusto a interpretar temitas bonitas para usted, para que se la pase. Ya vimos que bailó, ¿eh? Ya vimos que bailó. Nereida de la Cruz, le manda saludos y felicitaciones, su sobrina. Ahí están los primeros saludos por ahí. Juanita, también Juanita Peñalosa, algo así. Tuvió otra hija, ¿no? Le manda muchos saludos, que lo quiere mucho, dice. Que pronto posiblemente lo ve por acá, dice. Tu hija, Juana chiquita, te está mandando saludos. Dile que cuando viene, pa, que ya dijo que iba a llegar. Dice, espero verte pronto, papá. Que yo la socorro más. Y que venga ya. Y que venga pronto. Se acaba de ir. Berta Peñalosa, también le manda felicitaciones a Don Custodio. Muchísimas gracias, muchachos. Mariachi Santa Cecilia. Bueno, pues maestro. Dice por ahí de parte de Mariachi Santa Cecilia, que también felicitan a Don Custodio. Hoy, por estar cumpliendo un año más de vida, estamos contentos y agradecidos por la invitación de estar con esta familia tan hermosa. Y pues bueno, qué más que decirle, muchísima felicidad y bueno, que el ratito que vamos a estar juntos hay que divertirnos, hay que pasarnos contentos y alegres. Sobre todo los que no están aquí, ¿verdad? Los que vienen de visita, hay que disfrutar su estadía en el rancho, hay que comer toqueres o chepos, si es que todavía hay, compadre. Y un saludo muy especial a los hijos de Don Custodio que se encuentran en la Unión Americana, a todos los que se encuentran en la Unión Americana y que nos están viendo a través de nuestro amigo Chiro A. Informando. Y por supuesto, saludos especiales para nuestra amiga Nancy también por ahí, que hemos estado en varios eventos juntos. Y de los temas, que suena bonito. 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 Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Encontrarte para remediar mis males, no apaniré a buscarte la cámara y pederinales. Música Yo era un caballo sabache, de gran perfil a mi lejano, de revolucionario, al viento aventó un disparo, me dijo compro el caballo, no le hace que sea muy caro, lo quiero para mi gaña, mi amado cojita más. Yo era un caballo sabache, de gran perfil a mi lejano, me dijo compro el caballo, 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 no le hace que sea muy caro, lo quiero para mi lejano, mi amado cojita más. No hubo ningún comentario No me paré como orgullo Pero el grande misionario Noto en la cocua era mi padre Me lleno en pro de madera Por triunfar y conquistar La noche llegó a vencer Quedando el que te viste Cagó en la batalla ligero Corréndose de mi vista Por triunfar y conquistar Usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que ese escarón Y yo le suspiro y lloro Con poche es un guapo errado Con cuatro besoñas de oro Orale pues maestro de los temas de ritmo Totalmente rancheritos para todos ustedes Pues esperando que estén pasando un ratito contentos A la mi tía era nomás Como le toma de sabroso a mi tía Tan buenas bien frías ¿verdad? Pues claro Hay que aprovechar ahorita que estamos en una fiesta Mujeres porque no se la pasan de fiesta en fiesta Apuradas toda la mañana Pegadas en el comal echando tortillas Pues como ahorita hay que aprovechar compadre Manos de chumbítaro Que se levantan desde las cuatro de la mañana A prepararle el desayuno al marido ¿Verdad que sí? Y la de verde se agacha Dice Yo no Ándale pues maestro Dice de parte de sus hijos Por ahí se nos pueden hacer llegar una lista de los hijos ¿Cómo se llaman los hijos que están aquí? Dice de parte de Belén De María de Jesús Nada más estando aquí Ustedes son las que representan a todos sus hermanos aquí Hay que echarle ganas Porque es un trabajo difícil ¿Sí le gusta la música don Custorio? No es pesado porque Le está gustando la música Le gusta la música ¿Verdad? La música Pues ahí de parte de Belén y de María de Jesús Que feliciten a su señor padre Don Custodio de la Cruz Que Dios les siga permitiendo muchos años de vida Que bueno Hoy estamos contentos acompañándolos por supuesto Con la familia que hoy viene Pues de fuera La familia que está hoy Dice vinieron las amigas ¿Verdad? Dice ahí pues de parte de las amigas también Allá está Su amiga Berta La comadre Yadira Ruma Anda Mi tía Ruma La tía Ruma Ándale pues ahí está compadre Juana Caro Árale pues carito Todo muy hasta allá carito Vente para acá Vamos a pachorrar El baidongo compadre Saludos muy especiales Para toda la gente hermosa De Chomitaro, Michoacán Y pues bueno De parte de los nietos Que hoy también se dejaron venir Para felicitar a su querido abuelito Hoy este bonito tema Dedicado especialmente Para el cumpleaños Échale bolichón Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años Y en su rostro Dile que haya de mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas y de ojos tristes Y herido su corazón Es alto y de pelo blanco Su mirada Puro amor Ese señor de las ganas Que en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró La logró vencer Si atenderás en tu camino A un hombre que va llorando Que diga que haga mis rezos Su nombre hoy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Ahora después compadre De los temas dedicados Para Don Custodio de la Cruz Que se la supo ahí compadre Nos está acompañando A cantar los temas Don Custodio Pues bueno Hoy estamos contentísimos De estar con ustedes Agradecemos infinitamente La invitación De estar aquí con todos ustedes Con la familia de la Cruz Gracias De la Cruz Avellaneda De la Cruz Avellaneda Ándale Pues hoy estamos contentísimos Muchísimas gracias Por la preferencia De estar con ustedes Sus amigos Yo y siempre Mariachi Santa Cecilia Directamente De Tlapehuala Compadre La tierra de los brujos Y pues por ahí Lo vamos a invitar A bailar compadre Para que siga disfrutando A las comadres A las amigas A las hijas A los nietos A los nietos Queremos que se vengan A bailar con el abuelito Porque hoy es un día Muy especial Para toda la familia anfitriona Por ahí Sinfortuna Ahí le echan hermoso cariño Ah Vienen Claro que sí El de la película Ahora después dice Por ahí compadrito Quieren la canción De Sinfortuna Dedicada especialmente Para el cumpleañero Hoy en ese día Muy especial Por supuesto Le damos la más cordial Bienvenida A los caballeros Que vienen llegando Por ahí Don Adrián Parece que ya lo conocí Con padre Ahí mira Ahí está el señor Aquí estamos Nancy Dile primero Pura personalidad Don Adrián Ahora después Bienvenido Por ahí Con su grande amigazo Se me escapa Por ahí el nombre Adrien Borja Don Adrián Borja Adrien Borja Y su primo Bertoldo de la Cruz Bertoldo de la Cruz Compadre Ahora después Ahí está Felicitando enormemente Aquí planero Mira 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 Yo nací Sin fortuna Y sin nada Desafiando Al destino Diferente Hasta el más Infeliz Me humillaba Ignorándome Toda la gente Mas de pronto Mi sueño Ha cambiado Y de pronto Me viene Gran gente Y esa gente Que quiere ser Lichosa Frente a un mundo Pulgar Y embustero Gente Hipócrita Arruina Bandosa Quiere nada Decir El dinero Que se muere Lo mismo Hora Buenas Y su tumba Es el mismo Tujero Ahora voy Por distintos Caminos Voy siguiendo Tan solo El destino Y entre Pobres Me siento Tujero Si es Amado Y mi amor Entero Por los Pobres Me quito El sombrero Y desprecio Hasta el más Poderoso Soy Cabal Y sincero Destino He abrado He abrado Mi propio Destino Yo le tiendo La mano Al amigo Pero al rico Jamás Me lo vi Yo nunca tuve El caler de un beso Mis pobres viejos Trabajaban tanto Que nunca tuvieron Tiempo para eso Y así crecí Sin ignorar el llanto No fui a la escuela Yo aprendí de grande Las letras No entran Cuando se tiene hambre Y no hay quien Te dé la mano Si eres pobre Por eso vuelvo A este pueblo viejo Donde la vida Me trató tan mal Esta es mi raza Que por nada dejo Aunque volviera Yo a sufrir igual Soy cabal Y sincero Le sigo He abrado Mi propio Destino Yo le tiendo La mano Al amigo Pero al rico Un saludo muy especial Para don Adrián Y para don Bartoldo Dice por ahí Que acompañen a su primo Claro Hay por ahí Un gran amigazo Por ahí Por supuesto Su tío padre Ándele pues Ahí está Órale pues Compadre Don Bartoldo de la Cruz Y don Adrián Órale pues Compadre Dice Adrián Borja Compadrito Ya sea el otro día Fuimos allá Con nadar La sorpresa Apenas que estuvimos Por ahí Con don Adrián Borja En un evento En el cumpleaños De su hija Mayra Ándele pues También que radica También en los Estados Unidos Por allá Dice Por Florida Florida Mire Órale pues Aquí viene Este Nos pide Una de sus hijas Juan Dice que si le puede Poner por favor Dice cuatro milpas Al pie de un árbol De parte de Juana Peñalosa Ajá Juanita Una de sus hijas Órale pues Compadre Por ahí se reporta Una de sus hijas Dice que quiere La canción De cuatro milpas Compadre Por ahí Poco a poquito Les vamos a ir dando Les vamos a ir dando Continuidad con los temas Por ahí Por supuesto Por ahí Complaciendo a todos Y cabrón Yo estoy desesperado Que se las tenga Pasado Órale pues Maestro Dice Queremos que bailen De los temas Que no puede faltar Nuestra tierra caliente Algo ritmo De zapateado Para que baile Mi tía Órale pues Tome la foto Tome la foto Tome la foto Viva Dios ¡Gracias! 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 Andale, chiquita rema, rema de palma de ron Andale, chiquita rema, rema de palma de ron Soy soldado guerrerense que le sirva la nación Por eso cantando digo, viva la federación Y la vuelta muchacha, la vuelta muchacha Y el aplauso, el aplauso que se escuche para las bailadoras Para Don Custodio también que está bailando Andale pues Don Custodio que está disfrutando de la música lo grande Don Julio, si los familiares quieren pagar a otra hora o media hora más ¿Sí se pueden quedar? Claro que sí Saludos para nuestros paisanos Por ahí, a toda la gente bonita que sigue a Chilo informando De verdad nos sentimos soltados y contentos ¿En dónde estamos? Chumbítero, Michoacán Chumbítero, Michoacán Así es de que ahora sí que ya el compromiso ya se está La tierra de las Xícamas La tierra de las Xícamas Claro que sí, con mucho honor Si algún familiar La tierra de las Xícamas Dulces, compadre Algún hija, algún nieto, algún yerno Alguna nuera de Don Custodio ¿Gusta patrocinar otra hora, otra media hora? Pónganse en contacto con nosotros vía WhatsApp A nuestro número 435-106-2090 Para ponernos de acuerdo si llegamos a algún acuerdo Y nos podemos quedar otra media hora, una hora más Porque ya el compromiso, pues ya Ahora sí que ya está Nos quedamos hasta la noche Si quieres Ándale, ándale, así menos Órale pues, compadre, dice por ahí De parte de mi amiga la de Rojo Que viene combinada con el mariachi también Órale pues, un saludo muy especial ¿Cómo se llama? Que le vaya bien, don Adrián Gracias Gracias, Adrián Gracias, hasta allá Hasta acá Pa' que bailes con nosotros La de Rojo Es nieta de Tejado Ah, lo que lo cuida Venía con una encomienda de venir a bailar Por parte de la familia que está en la Unión Americana Ay, dánse al novio también, compadre Y acá está uno Bye, friends Bye, friends ¿De dónde ven el muchacho? California De California Mucho gusto Mucho gusto ¿Puedes estar bien? ¿No hablan español? ¿Primera vez que viene? Hasta luego Por ahí nos estamos viendo ¿De dónde son sus papás de él? Laos ¿Dónde es Laos? Por Vietnam Órale California, amigo ¿Viniste a conocer México? ¿Qué? Sí Ok Lo bueno que traemos es buena traductora, ¿verdad? ¿Y dónde lo conoció al muchacho? ¿Cómo se llama? Sí En el trabajo En el trabajo Felicidades Gracias Ok Nice to meet you, amigo Nice to meet you, too Yeah ¿De dónde estás? ¿California? California Ok Nice to meet you, amigo Nice to meet you Welcome to Mexico Thank you Yeah First time First time Ok ¿Cuántos días has estado aquí? ¿Cuántos días? 3 ¿2 o 3 días? 3 días Ok ¿Vas a estar en otra semana o 2 semanas más? Ah, probablemente 3 más días ¿3 más días? 3 más días Ok Nice to meet you, amigo Ok Chiro ha informando Follow me YouTube and Facebook Ok, a ver Chiro ha informando Ok A show you Poquito inglés Claro que sí, claro que sí Por ahí llegamos a mandar el tema que nos están solicitando Ok ¿Nada más que ya tenemos este preparado? ¿Usted es nieta del festejado? ¿Su nieta? ¿De quién es hija ustedes? De Belén De Belén Ok Mucho gusto ¿Y otra nieta? ¿De California viene? Muy bien Mucho gusto Salud Salud Es tu hermano Es tu hermano Es tu hermano Murió mi madre Y así me acabó el tesoro Murió mi padre Así me acabó el orgullo Muerte mirada Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste en el mundo Y me dejaste en el mundo Aparecer Y me dejaste en el mundo No se me apagó el desoro No se me apagó el tesoro Ya se mira como el orgullo, muerte dilata, me llevaste lo que era tuyo y me dejaste en el mundo padecer. Órale pues, ahí está de los temas solicitados de su hija, Juana, dedicado, y dice especialmente desde la Unión Americana, desde California, compadre, por ahí, a ver que nos diga de dónde nos mandan los saluditos. Órale pues, dice, ¿para qué nos están solicitando hermoso cariño, compadre? Órale pues, ahí está, ahorita se los vamos a mandar de parte de las amigas de las hijas del cumpleaños, por ahí. Él también. Órale pues, de parte del cumpleaños también, órale pues, ahí que lo felicitan mucho, que están contentas, nomás aguas con esas claritas, porque son pegadoras, compadre. No, estos son de arranque. Sí, cuidado, eh, cuidado. Estos no les hacen nada. Y ya no se vaya a ir por otra casa, que desde aquí se les dé por otro. Ándale pues, compadre. Saludos especiales para todos y cada uno de ustedes, esperando que se la estén pasando contentos, dice este bonito tema. Dedicalo para el cumpleaños. No, 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 ahorita lo bueno que es, estamos de nuevo. No, 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 no. Que Dios se me ha mandado a ser necesidades para mí. Precioso regalo, precioso regalo del cielo vacado y que me ha colmado de dicha y amor. Precioso regalo, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya soy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitar, y quiero gritarle el hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. ¡Claro que sí! De los temas solicitados para el cumpleañero con mucho cariño, que sus hijas lo quieren mucho, que le desean lo mejor y quieren que siga cumpliendo más años de vida. ¡Órale pues maestro! Ahí están las felicitaciones de parte de nuestra mega net, por supuesto. Pues felicitando enormemente, felicitando enormemente al cumpleaños, dice, de parte de toda su familia, de los que hoy se encuentran presentes, de los que no pudieron estar tan bien, de los que nos están viendo a través de las transmisiones de nuestro amigo Chiro, de parte de su querido hermano, compadre, Asunción de la Cruz, ándale pues, que felicita a su querido hermano también hoy por estar cumpliendo un año más de vida, órale pues, ahí están las felicitaciones enormes, pues bueno, Hoy toda la familia se ha reunido para felicitar a don Custodio de la Cruz, compadre, 94 años de vida y todavía lo que les falta por ahí, compadrito, claro que sí, compadre, el aplauso fuerte, de parte de su, de su sobrino, de parte de su sobrino, don Bartoldo, de la Cruz, ándale pues, allá de sus nietos, de sus nietos, son sus nietos, son sus nietos, adrián, sobrino de su sobrino, adrián, carlito de su nieto, carlos, el consentido, compadre, ah, luego se ve quién es el consentido, ándale pues, En los temas dedicados, hoy queremos que disfruten de la pieza por ahí, ahora sí nietas, váyanse preparando, a ver dónde están, ya se fueron a esconder, no se escondan, dónde están las nietas, ahí nomás veo una, la otra, ¿Dónde están la otra nieta? A ver, nieta, a ver, queremos a los nietos que vengan a bailar con su querido abuelito, así es que este bonito tema, al ritmo de cumbia, Ahora le vais, compadre, y al nieto también que se venga a bailar, compadre, oh, 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 Dice que bailen porque ya nos vamos. Nos vamos ahí y es que nos vamos a dejar a quien que queremos que bailen. Tía, bailen tía. A ver mi tía va a poner el ejemplo. Va a bailar con su sobrino inconsentido chica. Hombre, qué miedo. Viene, chaval. Viene, chaval. Viene, viene, viene a bailar con todos sus goles. A ver, si no se vienen los nietos, ya nos vamos a tocar. Si queremos que se vengan a bailar con el abuelito, no van a bailar conmigo. Venga, se va a ir con el abuelo. Van a ver, agarrarle la mano y se viene. A ver, rico. Ándale, ya viene, viene a bailar. Le manda un saludo a su hija Nereida. Nereida, su hija. Le manda un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me dice la guayaba? ¿Qué me dice la guayaba? A ver, mi tía, la tenemos al centro de la pista Mi tía, mi tía, mi tía Y cómo se mueve mi tía, y cómo se mueve mi tía Andale tía, parola del centro Disculpa a la derecha Mira mi tía, y cómo se mueve mi tía Y aunque no te pierdas mucho bien, pero te voy a decir Y yo tengo todo, todo, todo lo que tú quieres Ah, yo soy el titipico Y aunque no te pierdas mucho bien, pero te voy a decir Y yo tengo todo, yo quiero todo lo que tú quieres Y que me dice la guayaba Y que me dice la guayaba Los que siguen los creores Yo soy el hombre que las quiere A ver compadres, solicitamos la presencia del viento consentido, compadres, de nuestro amigo Adrián. A ver carlitos, a ver dónde está carlitos, que levante la mano, carlos, este compadre a bailar con el abuelito. Un paso nomás, un paso prohibido compadres, para que se vea que estás contento, que el abuelito está contento, no hay abuelo de vida. ¡Ahora, suelo! ¡Ahora, suelo! ¡Ahora, suelo! ¡Ahora, suelo! ¡Ahora, suelo aguayaba! ¡Ahora, suelo! ¡Ahora, suelo! ¡Ahora, suelo! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. Mi corazón se estremece y empieza a tardar a molear. ¡Revo! ¡A tu! ¡A la vivo! ¡A la vivo, papá! ¡Custodio! ¡Custodio! ¡Ra, ra, ra! ¡A la puerta de la Soplau! ¡Soplau! ¡A la puerta de la Soplau! ¡Soplau! Pues, de hecho, ya terminamos con nuestro compromiso, don Julio. Muchísimas gracias. Le vamos a poner un pedacito de la molear. ¡Que parte el pastel, si puede! ¡Ajá! Vamos a partir el pastel. Esa ya no. Allá quedó. Aquí, aquí, los palitos. Ahí los palos. Los palos, arriba de la Soplau. Los palitos, ¿no? ¿No son? ¿Ahí? Aquí arriba. Arriba, arriba. ¿Esos no son? No, el pastel. No, el ruido, el ruido. ¿No son esos? No. Ok. Ahora, ¿dónde está el pastelito, Nancy? Ahí viene, ahí viene. ¡Don Custodio! ¿Cómo? ¿Qué tal le pareció la sorpresa que le mandó su hija, su familia? ¿Qué tal el detalle le pareció lo que le mandó su hija? ¿Le gustó la música? ¿Te gustó la sorpresa de Luisita, papi? ¿Te gustó la sorpresa de Luisa? ¿Estuvo muy bonita? Dele gracias, papi. Mire, me acaba de hablar la hija que otra media hora, si se puede, otra... Unas, dos, tres canciones, ¿no? Sí. ¿O no se puede, se puede toda la hora, o...? Allá no sé. ¿Ustedes comenten? ¿Ustedes comenten? Para decirle... Dice que si le puede tocar una media hora, ahí está más, unos veinte minutos más, media hora. ¿Otro dinero extra, pues? Ahora tienen ánimos, ¿o no tienen ánimos? Porque no quiere toda la hora. Claro que sí, maestro, pues nosotros estamos disponibles. Nomás que nos digan, viene el tiempo y nosotros nos quedamos. Si quiere la hora, la hora, compadre. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo les pago a ellos aquí. Y estoy tan lejos de a ti. A pesar de la enorme distancia. Te siento juntito a mí. Corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mis serenos besos. ¿Qué importa que estés tan lleno? Me trae bonitos recuerdos. Me trae bonitos recuerdos, eh. Estoy pensando en tu amor. Álvaro. Me trae no loco platico contigo. Te siento de mi dolor... Y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos. ¿Qué importa que estés tan lleno? ¿Qué importa que estés tan lleno? Conmigo voy a soñar porque quieras o no Yo soy tu dueño y siempre tendré tus besos ¿Qué importa que estés tan lleno? Estoy pensando en tu amor Gracias, gracias amigos por sus comentarios a todos Déjenos un comentario de donde nos están viendo Muchísimas felicidades al señor custodio de la cruz Gracias, gracias a su hija por la confianza La invitación a nuestra página para traerle esta bonita sorpresa Al señor custodio Saludos, saludos a la señora Luisa de la Cruz A toda su familia, a sus hijos Gracias a todos ustedes que están ahí conectados Gracias, gracias por estarnos acompañando Órale músicos, hay que aprovechar que los nietos ya están ahí en la pista Los nietos no quieren acompañar a bailar Tenemos una inquietud Saludos, saludos ¿Es coreano? ¿Chino? ¿O Japón? ¿Món? ¿Món? ¿Y eso qué es? ¿Por qué se come? Hámenos en español pues también Pues bueno ¿Es mon? ¿Es mon? ¿Es mon? ¿Por qué? Dice pues ¿Cómo se ve que tú dijiste, no nosotras? Cerrerito es el, sí Aquí andamos en Chumbítaro, Michoacán Chumbítaro Municipio de San Lucas El estado pues es Michoacán Ya saben que nosotros normalmente grabamos por acá por el estado de Michoacán o Guerrero En ocasiones el estado de México Son los tres estados más pues frecuentes que nosotros grabamos Saluditos Erika Saludos, muchas felicidades desde Tejado Que Dios le regale muchos años más de vida Saludos desde Alabama Minerva, saludos Qué bonito que le den esta bonita sorpresa Mira Y hace Corrientes nos hemos solicitado Que nos estaban solicitando por ahí sus hijos Del señor de ya de la Unión Americana El bonito tema, muchachos Dice Corrientes nos hemos solicitado por ahí sus hijos Que nos han 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 solicitado por ahí sus hijos Cuatro amigas tan sol han quedado Y el ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que es al Las palmeras lloran por su ausencia Y la laguna se secó Ay, 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 ay Y acerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Dispara sus ojos morena No tengo el alma que mire allá Con despojos y aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro amigas tan blanca y bonita Cuatro amigas tan blanca y bonita Y el ranchito que está 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 La laguna se secó Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Nadie a nadie heredó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los piones se abrieron Solitos se fueron Y a nadie quedó Y por eso estoy triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel lugar Orale pues con padre de los temas De los temas dedicados Y pues solicitados por la familia Por supuesto para el cumpleañero Hoy estamos contentísimos por ahí Dedicados de los temas Esperando que se la estén pasando Pasando de lo mejor por supuesto Para los que nos están viendo A través de las transmisiones De nuestro amigo Chiro Chiro ha informado Orale pues Para los que están diciendo saludita De la buena Orale Que este y que el otro Salud por el cumpleañero Le mando el saludo a Eloisa de la Cruz Su sobrina o su hija Claro que sí, dice por ahí Saludos para los nietos El cumpleañero Su hija y sobrina de Don Custodio Sí, ahí está viéndolo Tiene miedo Vino a darle un abrazo Orale compadre Por ahí ya ven Lo que provoca Que se enoje nuestra amiga Janet Dice por ahí puro miedoso No compadre Están agarrando valor ahí Con las coronitas claras Comparando y tal Van a bailar Dice por ahí de los temas De los temas dedicados Con mucho cariño Dice por ahí Ándale pues Algo totalmente Está mirando Está mirando ya Tiene la esperanza De tenerte entre mis brazos Que ese día me he llegado Ya que hace mucho que me gustas Lo que me gusta aunque tú Con toda seguridad Tú me has sentido la esperanza Que algún día tú me quieras Algún día me querrás Tarde o temprano seré tuya Tú serás mío algún día Yo lo tengo que lograr Recuerde amor que ya Te lo advertí Que no te es cansable Hasta que seas nada más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya Y tú mío serás Y yo te gustó Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y tú mío serás Y tú mío serás No, ya se borracharon O ya no bailan Te conté amor que ya Me lo advertí Que no me cansaría Y tú mío serás Y tú mío serás Y tú mío serás Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y tú mío serás Y yo te gustó Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y tú mío serás Amigo, pues ahí queda este bonito tema Rancherito Especialmente para el cumpleañero Y todos los invitados Igualmente bendiciones para usted Iván, saluditos hasta Colombia Amigos, saludos y bendiciones Para todos y cada uno de ustedes Cristal, saluditos Solamente que le prenden el pastel Y lo pongan allí O lo quieren voltear para aquel lado también Ahí mismo O lo voltean aquí mismo a él Y lo ponen para acá O sea, lo volteó O sea, lo voltean hacia allá O sea, lo voltean hacia allá A él Porque sabe Y le prenden el pastel ahí O sea, lo que sale Ok ¿Sí? ¿No? ¿Se me entiende? Sí Saluditos, Sara Saludos Que viva el del santo Órale pues maestro Que viva Que beba Y que invite compadre Nomás mi tía está tomando No me evita ni una patata Ya no tiene Dice que por eso ya no baila Ya mi tía Que por eso ya no baila Dice Es buenísima para preparar mole Nos preparan mole Ah, sí Bien sabroso mi tía Ándale pues A ver cuando nos invita a comer Tía mole Verde, mole Ándale pues Ándale pues O cuando sea mi cumpleaños Me va a preparar mi mole También mi tía Mi tía ruma Ándale pues Hace el aplauso Ay mi tía ruma La molera Ándale pues compadre Órale pues dice Por ahí se va a partir el pastel Comadito Por ahí se nos podemos acercar Nietos Ahora sí acérquense A partir el pastel Con el abuelo Son recuerdos Muy importantes Momentos Muy valios Le mando saludos Leticia Don Le mando saludos Leticia Está bien A ver acérquense por acá A partir el pastel Gracias Mari Gracias Gracias a Dios Estamos Bien Bien bendecidos Tenemos bastante trabajo Aquí mira dice El pastelito Y la vela La traía del pastel La partida del pastel El cumpleaños En el otro pastel En el otro pastel Ahora le puede maestra Por ahí estamos separando La partida del pastel Claro por ahí van a Acumbrar el pastel Un aplauso Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Que linda esta mañana En que vengo a saludarte En que vengo a saludarte El día en que vengo a saludar El día en que tú naciste La luz deleto Del día en que vengo a saludar Y la luz del día Lévantate de mañana Mira lo que ya amaneció Muchísimas felicidades a los custodios de la cruz, hoy en compañía de toda su familia. Se les estén pasando felices y contentos, hoy y siempre en los dos años más de vida. Volaron cuatro palomas, muertaditas de las ciudades, hoy por ser el día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, quisiera hablar mejor, unas para saludarte y otras para decirte adiós. Ahora que prende al otro, ya. Los reciclos, ese día voy a adornar. Hoy presenté su cumpleaños y le venimos a contar. Ahora que puede maestro, hay que aplausos fuertes para el buqueñero. Hola triqui, triqui. Hola triqui, triqui. Hola triqui, triqui. Hola mi, hola. Hola mi, bomba. Custodio, custodio. Ra, 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 ra. Ra, ra, ra. Un gran aplauso. La partida del pastel, la partida del pastel, compadrito. Que lo parta, que lo parta y que lo reparta. Queremos pase. Y esta tía yo la vi en la escuela hace un rato. Mi hijo tiene, ahora al otro. ¡Jaja! ¡Bravo, bravo, el aplauso, el aplauso! ¡Que lo muerda! Venimos todos a cantar Con alegría en el corazón Venimos todos a bailar A ritmo de este evento Felicidades Felicidades Que bien la paces Y vamos a bailar Y mueve la canela Y sigue la semana Que no te falte la vida Amor y felicidad Y que bailen los tiempos Digo, padre Son, son, son Son, son, son Son Órale pues compañerita Pues ya se está llevando a cabo La partida del pastel Ándele pues Muchísimas gracias por la invitación No le decimos adiós sino Hasta la próxima Así es Gracias, gracias Luisa de la Cruz Gracias por invitarnos Saludos a toda la familia de Don Custodio A sus hijas, a sus hijos, a nietos Familiares en general Felicidades Don Custodio Que Dios lo bendiga con salud Y una larga vida Don Custodio Ya cerca de 100 años ya lleva Don Custodio ¿En qué año nació? ¿Qué año? A ver, 94 años para atrás Alguien que fue a la escuela por ahí Porque yo iba y no entraba 1930 1930 1930 Él conoció al general Lázaro Cárdenas De seguro, ¿no? Sí, pero ya no se acuerda Ya no se acuerda Ya no se acuerda Bueno, muchísimas gracias Luisa Que Dios te bendiga Hermana Gracias amiga Y nosotros vamos a pasar a retirar Muchísimas gracias por la invitación Aquí estamos a la orden Para lo que se les ofrezca Cualquier contratación Al Mariachi Santa Cecilia O a Chiroa informando Contáctanos directamente Al 435-106-2090 Ajá Para Juanita Ok Para Chau, su esposo de Juanita Y para toda la familia por allá Muy bien Ándale, es mucho gusto, eh Hasta luego Y que viva el del centro Hasta luego familia Gracias